La familia real se reúne hoy en el Palacio de Zarzuela para celebrar el cumpleaños de la Reina Emérita. Doña Sofía cumple 80 años rodeada de su familia, un encuentro al que se espera que acuda también la infanta Cristina. Por la tarde, Don Juan Carlos y Doña Sofía acudirán al concierto que la Escuela Superior de Música Reina Sofía ofrecerá con motivo de su aniversario. Una fundación a la que hoy en día Doña Sofía dedica todo su tiempo y esfuerzo, desde que el Rey Emérito abdicara y ella cediese el testigo a Doña Letizia. La Reina Sofía se ha caracterizado siempre por ser una figura comprometida con las causas sociales. Por ello creó hace 40 años esta fundación que lleva su nombre. Hace 11 años además puso en marcha el Centro Alzheimer. Recientemente Doña Sofía se sumó al proyecto puesto en marcha por SEO BirdLife y Ecoembes para concienciar sobre la alarmante situación de la basura en los océanos. A sus 80 años la Reina Sofía reconoce estar en uno de sus mejores momentos profesionales, muy activa y feliz.